El equipo de España va a jugar con el número 4, Díaz Cuevas, con el número 5, Adam Solá, con el número 6, Jaime Fernández, con el número 7, Diego de Blas, con el número 8, Carlos Unanue, con el número 9, Manel Sines, con el número 10, Número 10, Yisman Garagua, con el número 11, Número 11, Álex Tamayo, con el número 12, Número 12, Carlos Salocén, con el número 13, Número 13, Arnaud Carrado, con el número 14, Número 14, Joel Parra, con el número 15, Número 15, Gordon Díguez, y con el número 16, Número 16, Jaime Pradilla, entrenador, coach, David Soria. El equipo de Francia, France. Número 4, Theo Maletón. Número 5, Número 5, Florian Número 6, Número 6, Número 6, Boris Lucas. Número 7, Número 7, Padreo Marco. Número 8, Número 8, Ayayi Yoel. Número 9, Número 9, Milao Josopat. Número 10, Número 10, Miase Babacar. Número 11, Número 11, Número 11, Oger Batiste. Número 12, Número 12, Radimbara Johan. Número 13, Número 15, Número 9, Kantín Gerlşim. Número 14, Número 13, Nikolas Etimoz. Número 15, Número 15, Maahis Dosoyevo. Número 15, Wroteo Géliova. Número 14, Entrenador, coach Bernal Foeh. Caramba Urianoес. Encuentro tooth aretes y a nuestros referidos, el señor Botija y el señor Martín. Gracias. 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 Gracias.